Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo super simple que hacer, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y saben lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tan como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten en los videos y los veo pronto, abrién la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en... Chico, hola chicos, voy a estar straight in the deep y estamos con el tema este, el tiburón de mierda que no sabemos cómo matarlo. Voy a intentar hacerme el choro o el flight que como se dice acá en Chile, que son la gente que te roban, la gente que es como choriza. Y necesito esas cajas, sí o sí, o sea, yo creo que es una de las cosas que más necesito y esta isla va a ser nuestra casita para siempre, así que como que haya otro bote. Pero nosotros vamos a querer ir a esa isla, que esa isla fue bastante interesante. Ahora, antes de subirme al bote, en serio, quiero matar al tiburón, no voy a permitir que él gane esta batalla, porque al final no me conviene en absoluto. Vamos a tener que lidiar con ellos todo el tiempo. Necesitamos saber cómo. Por lo que veo, en este momento no veo nada. O sea, no veo ningún tiburón. Y la música no ha cambiado. Y que por ahora voy a aprovechar la oportunidad y llevarme esa caja, claramente. Y revisar si es que adentro... ¡Ojo! No tiren la caja nunca, porque... La pueden botar y va a quedar la cagada, porque el juego se buguea. Yo prácticamente aquí ya no tengo espacio, así que debería como que botar algo. Tal vez la madera no me sirve de nada. Es lo que más hay. Pero sí quieren revisar todo. Y por lo que me he dado cuenta, cada vez que hemos iniciado un nuevo episodio... O sea, cada vez que hemos vuelto a revisar este maldito puto barco, hay cosas diferentes. Entonces, no siempre es lo mismo. Y acá fíjense que hay un agujero en el casco del barco. Entonces, tal vez me convenga más entrar por abajo, pero no se puede... O por ahí. Ahora, tienen que acordarse una cosa. No pueden... Ustedes no van a poder respirar mucho rato bajo el agua, así que... A menos que tengan algo que les dé oxígeno, pero... En este caso, no... Yo no lo tengo. Ahora, no sé... Ahí se me quedaron un montón de cosas. No sé cuál sea la variabilidad de... 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 De K. Escuchen la música. ¿Escucharon la música? La variabilidad de... ¿Por qué viene el tiburón y por qué no viene el tiburón? Acuérdense que en el viaje anterior... Por lo menos... Voy a botar esta acá. Por lo menos... Voy a botarlo nuevamente. Voy a botarlo. Esto es comida. Esto es una linterna y esto es un motor. ¿Ok? Eso es genial. O sea... Extremadamente genial. Ahora, voy a querer... Ehm... Prender algo porque no veo nada. Y no me conviene no ver nada. Pero también quiero viajar. O sea, que no... Hay varias cosas que quiero hacer. Esta isla tiene muchos cocos. Ehm... Tengo hambre probablemente un poquito y un poquito de sed. Entonces, no quiero matar los cocos. Porque en la otra isla no hay cocos. O sea... O por lo menos de lo que pude ver, no vi cocos. ¿Ok? Pues voy a tirarme este árbol de cocos abajo. Pero está excelente el juego. O sea... Esas cajas nos podrían ayudar muchísimo. Definitivamente la idea yo creo que es tener más cajas. Ehm... Mucho más cajas. Y guardar cosas ahí. Porque... Por ejemplo, las cosas que saqué de ahí en este momento son muy importantes. O sea... Realmente muy importantes. Muy, 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 muy importantes. Que voy a... Guardar eso. Ehm... No veo nada. Así que necesito más o menos identificar dónde están los palos que se parten. Que los necesito. Ehm... Urgente. Es un coco. ¿Me cabe? Sí, sí me cabe. Ehm... Pero fíjense que justo, justo llega como la oscuridad a ese lado. Entonces tengo dos cocos. Si es para tomar agua me va a servir. Ehm... Y para comer, porque también me va a servir. Tengo hartos cocos para comer, así que eso es como lo de menos. Pero pareciera que perdí toda la madera que tenía como predeterminada por recoger. O sea que... No... No... Como que no me sirvió tanto el árbol. Porque no encontré la madera. A menos que la agarre. Ehm... Como que... Supongo que yo puedo agarrar estas cosas y moverlas. Sí, sí puedo. Fíjense. Entonces ya aprendí algo nuevo. Puedes agarrar las cosas y moverlas a donde se te antoje. Y eso es mejor. O sea, supongo que si mato un tiburón también podré moverlo. Si es que lo mato en algún momento probablemente. Voy a poder moverlo. Y habrá mucha comida con eso. Ehm... Y me botó solamente una rama. No sé, la verdad. Bueno, no importa. Ya como corrí la palmera hacia acá. Ehm... Voy a tener esta madera aquí. Así que voy a aprovechar un momento. Y tengo que comer y tengo que alimentarme y toda la mierda. Pero primero necesito fuego. Si no tengo fuego, no tengo nada. Y voy a romper esto. Y la noche es bastante larga, así que... El día hay que como aprovecharlo al máximo, la verdad. Entonces acá sí hay un montón de palitos, fíjense. Y... Ya tenemos como para hacer una de estas... Ehm... A prender el fuego. Y poner carne y comernos los cocos claramente. Y tomarnos los cocos que tenemos puestos también. Ya. Entonces ahí está eso. Ahora voy a dejar una carne cocinando. Ehm... Voy a agarrarle y tirarla ahí arriba nada más. Ya estoy aprendiendo mucho más, ¿eh? Como que aprendí... Ehm... Más. Más, más, más. Más, mucho más, más, más. Y el juego cada vez se pone más interesante porque... Vamos a tener que viajar... A otros sitios para seguir sobreviviendo. Y esta caja realmente me impresiona porque... Tengo un motor, o sea, eso es algo muy importante. Podría ser una balsa incluso. Ehm... Entonces voy a botar estos cocos al suelo. Les voy a pegar con mi hacha. Y ahora son tomables. Y los voy a tomar. Ya no puedo tomar ese así que lo voy a botar. Y voy a ver qué tal mejoró. Mejoró bastante. Ahora voy a botar estos cocos también. ¿Y por qué los voy a botar? Porque los voy a usar como comida. O sea... Cuatro euros creo que es lo que puedo llevar como comida máxima. Así que... Ahora se preguntarán... ¿Y por qué cocinas entonces? Bueno... Cocino para tener la... La carne, ¿no? Me quemó... Un poco. Ehm... Y la voy a guardar. La voy a guardar. Entonces tenemos piedras y eso... Comida... Un poco de comida. Y acá tenemos otras cosas que también comida y eso. Entonces eso lo podría dejar ahí... Por ahora. Y me va a servir bastante. Lo que podría botar tal vez... Es un poco madera. Ehm... O tal vez el cuchillo. Voy a decir que el cuchillo es para otras cosas. O... Hacer una cuerda. Y botar esto acá. Esto no se va a perder mientras que yo lo dejé ahí. Entonces allá quedaron... Quedaron cosas que quisiera sacar. O tal vez voy a botar la piedra. Botar la carne. Botar la cuerda. Ehm... Botar el palito. Ehm... Todo esto lo puedo venir a recoger. No creo que se pierda. Ojo. O sea... Lo que voy a decir es... Irme con esto. Ehm... El agua va a estar helada. Helada hasta el pico. Podría matarme el agua. Voy a probar. Quiero saber cuánta vida tengo. Tengo esa cantidad de vida. Acuérdense que ahora puedo dormir. Así que probablemente me convenga dormir. Flip. Habitar la noche. Un día más. Probablemente me dé más hambre. No tengo idea. Voy a revisar mis signos vitales. Tengo mucho más sed que antes. ¿Se fijaron? Ehm... Pues cuando uno quiere apagar esta mierda... Ya no puede apagarla. Apágate mierda. No puedo ya. No importa. Lo malo es que se va a echar a perder. Ya bueno. No quiero perder tiempo en eso. ¿Ok? Ehm... Necesito... Tomar... Tomar... O sea... Comer más cocos. Y... Para tomar agua. Ehm... Lo malo es que voy a acabarme todos los cocos y... No es la idea. Deberían de crecer, supongo. En el tiempo. Ahora, yo no sé cómo bajar de una palmera. ¿Por qué? En la emisión anterior subí... No supe bajar. Ya bueno. Con esto debería tener suficiente como para poder... Ehm... Tomarme esos coquitos. Los voy a botar todos, todos, todos acá. Los voy a dejar ahí. Y voy a... Pegarle... A ese coco. Se me está yendo. Un coco. Se me está yendo. Ya. Entonces lo voy a dejar... Voy a... Pegarle... Ah, pero ese es Enti. Fíjense que no es lo mismo. Ya bueno. No importa. Voy a... Ahora voy a botarlo. Voy a botarlo. Ya está. Tomado. Veamos el agua. Veamos cuánto está el agua ahora. O sea, cada coco... Genera un agua. Ok. Ahora está lloviendo. Prácticamente voy a tener... Quiero volver allá. Y tal vez enfrentarme a algún tiburón. ¿Qué es lo que quiero? Quiero... Eh... Sacarme el tema del tiburón encima. En serio. Vamos a querer siempre respirar. O sea, no... No... Nunca... Nunca jamás... Quédense con la respiración. O sea, respiren, respiren. Salgan. Salgan y respiren todo el tiempo. Porque... Lo van a necesitar. Por eso fue que dejé todo allá. Porque... Eh... Dije... Necesito sacar más cosas. Ahora, yo no sé... No sé si abajo hay algo, la verdad. No. Abajo no hay nada. Entonces, creo que ya saqué todo lo de ese barco. Voy a volver a la isla porque está lloviendo muy fuerte. Y probablemente va a subir la amarejada. Entonces, voy a aprovechar de romper más árboles y... Yo no sé qué es lo que se necesita para... Bueno, me voy a meter acá un rato porque aquí me voy a cubrir. Ah, se llueve igual. Bueno, no importa. Se llueve igual. O sea, a veces es... Pésimamente malo. En realidad no sirve de nada. Necesito un techo más. Necesito un techo... Un techo de... Lane. Seguí de estos. Ahora... Eh... Yo en algún lado vi botes. Tools. Brutas. Burnies. Tal vez... Me voy a tener que dejar esto acá. O sea, no... Voy a revisar bien porque no... Tengo dos hachas. Y esta es una crew de axe. Esa es mejor que la otra. Entonces, ahora... Voy a volver a revisar porque no... No veo lo que necesito. Por ejemplo, va a sacar... Esto necesito, ¿no? Va a sacar... Ore. Parming. Estructuras. Eh... Burnies, que es como lo... Para dentro de la casa. Y los buildings, que es... Para construir. Pero... No encuentro los botes. Windows. Steps. Roofs. Raft. Ah, ok. Raft. Ya. Entonces necesito 14 palos. Miren, dos neumáticos. Fíjense que se podía llevar neumáticos. Una cuerda y 14 palos, ya. Voy a... Yo creo que me voy a mover de isla. Voy a llevar algo... Quiero ver cuánto... Qué es lo que tengo. Voy a llevar un par de cocos... Para comer. Si es que tuviera hambre. Con cuatro estoy suficiente. Dos. Tres. Cuatro. Voy a guardar. Y voy a subirme. Allá tengo ese otro barco. Tal vez debería ir a investigarlo. Pero... Sé que la marea está súper fuerte. Lo tengo claro. El tipo está un poco enfermo. No ha empedrado mi salud. La marea está fuerte. Pero... Pero... Oh, fíjense. Neumáticos. ¿Me los podré llevar? Ahí... Voy a salir a respirar. Aquí hay otra caja. Entonces me la voy a llevar. La voy a guardar. No la... No quiero revisar por ahora eso. Voy a sacar mi hacha. Refinada. Entonces... Los neumáticos flotaron. Que era lo que me esperaba. Salta el agua, por favor. Ahora, ¿podré agarrarlos? Sí, sí puedo. Puedo. Puedo agarrarlos. Me los voy a llevar todos para allá. No veo nada. No hay que soltarlos, ¿sabes? Que llevarlos completamente contigo. Va a tener que ser uno por uno. No hay otra. Pero esto nos va a servir mucho. Lo tengo conmigo. Y mi isla ya... Prácticamente necesito otro. Voy a revisar qué es lo que tenía acá. Voy a soltar la caja. Voy a abrir la caja. Y fíjense. ¡Un martillo! Martillo, güey. ¿En serio? ¿Un martillo? ¿Cómo de verga? Tengo un martillo. Y ahí están mis neumáticos. Ya, perfecto. Fíjense. Perfecto. Martillo. Bueno, ese martillo es excelente. En serio. Building. Y a ese martillo es la leche. Como dirían los españoles. La leche. Y que voy a guardarla. Y que voy a guardarla, en realidad. Ya. Voy a volver. Porque necesito ir a buscar más cosas. ¡Ah! Estoy emocionado. Muy emocionado. Me ha ido muy bien. Por lo menos hasta el momento me ha ido muy bien. Ahora. No nos hemos enfrentado a un tiburón. O sea. No han venido estos hijos de perra. Gracias a... No sé a qué. Adiós, supongo. Tal vez antes de guiarme los neumáticos debería bajar y chequear si es que hay algo más. Debajo. ¿Visten que acá hay una entrada? Voy a subir a respirar. No tengo cómo respirar. Así que voy a subir a respirar. No importa. Yo creo que... Supongo que no se van a desaparecer mis cosas. Estando ahí. ¡Uh! Otra caja. Me la voy a llevar. Tengo que salir a respirar, chicos. Antes que me ahogue. Si no me va a empezar a ahogar. Ya. Ok. Ya. Un tiburón. ¿Ok? Un tiburón. Este es nuestro primer encuentro con un tiburón. O sea. Ahora quiero enfrentarlo. Así que voy a tener que... Tener sumo cuidado. Me moví a ir. Lo estoy bajando. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Uf. No bajó mi vía, ¿no? Sí, sí bajó. Es demasiado profundo el agua. Demasiado profundo. Entrar a esta abajo es como un poquito peligroso, la verdad. Voy a intentar nadar lo más rápido posible para poder sacar lo más rápido posible. Ábrete, por favor. ¡Uh! Un tiburón. Ahí está el tiburón. Ahí está el tiburón. ¿Lo vieron? Ahora voy a bajar. Le voy a dar caña a ese tipo. Está allá abajo. Así que no... Está como atrapado. Así que lo voy a... Le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar. Eso es un buka. Completamente. El tipo no me ataca. ¿Le podré matar? Voy a salir a respirar. ¿Lo podré matar o no? Y encontré una bengala. Ahora que lo pueda matar. Quiero saber si me lo puedo llevar. Tendríamos comida como para un mes. Voy a salir. Ya no me metí, así que... No, voy a salir. No, creo que no respiré bien. Ya, voy a ir de nuevo a pegarle. Podré pegarle, como les digo. No sé si la estoy pegando. ¡Uh! Lo maté. Lo maté, lo maté, lo maté. Ahora, ¿dónde quedó el puto tiburón? Es la pregunta. Ah, 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 ah. Ok. Sal, 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 sal. Chagui, sal del agua, por favor. Lo voy a tratar de arrastrar, ya. Está allá abajo. Probablemente pueda. Probablemente pueda. Vamos a salir. ¿De qué me hago? ¿Lo llevé conmigo? No. Vamos, tiburón. Sal con papurri. Oh, me he quitado vida. Ahora lo que no sé es cómo curarme. Está ahí, me lo quiero llevar. Papurri, papá, papurri. Yo creo que me lo puedo llevar por acá. ¿Qué? No estoy jogando. No, no me conviene. Voy a tener que salir, chicos, y entrar de nuevo. La verdad que no me conviene, en absoluto. Creo que ni siquiera grabé. Sí. Tenía tres cajas. Tengo que haber grabado. Estoy seguro. Ahí tengo una caja. Una caja. No importa, voy a volver acá. Voy a volver, voy a volver. Una caja tengo nada más. Pero fácilmente podría recuperar esas dos cajas. Y esto es random. O sea, cuando vuelvo nuevamente aquí, no sale lo mismo. Yo pensé que salía exactamente lo mismo y no sale lo mismo. Son diferentes cosas las que pueden salir. Dentro de las cajas. Dentro de las cajas. Me va a llevar esa caja. Voy a soltar los neumáticos para que queden flotando. Los neumáticos van a flotar inmediatamente. Quiero revisar un poco mi vida. Porque no quiero bajar mucho la vida. Porque no sé cómo recuperar la vida. Entonces, por acá me queda mucho más cerca. Voy a salir. Me estoy ahogando. Los botes hundidos... ...se ponen un poco más complicados. Porque, claro, están muy adentro las cosas. Entonces, hay un montón de cosas, ¿ok? Sal, Shaggy, por favor. Lo antes posible. No debería perder vía si alcanzo a llegar. Ahora... Había una especie de no... ¡Uh! ¡Vámonos! No me cabe, chucha. No me cabe, no me cabe, no me cabe. Sal del agua, sal del agua. ¿Qué traje de más? Un coco. Chao. Chao, coco. No me importa, coco. Vete a la verga, coco. Me la llevo. Ahora, esos barriles puedo soltarlos también. Pero... Se van a hundir. Ese es el problema. Ya, bueno. Voy a volver y voy a grabar. Porque la verdad que ahora sí tengo... Tengo demasiadas cosas. Y me voy a llevar a uno de estos neumáticos que la verdad que sirven, así que supuestamente es para hacer una barcaza, así que vamos a irnos con el neumático. Pero así como puedo arrastrar esto, puedo arrastrar el tiburón también. Ahora, son duros. Ya vimos cómo le pegamos mientras que moríamos, o sea, mientras que nos quedamos como atascados ahí. Ahora, esta vez sí voy a guardar. Tengo tres cajas, si no me equivoco. O dos. Por ahí. Algo por el estilo. Entonces voy a dejar el neumático botado ahí. Y tengo una caja acá. Y tengo la otra caja acá. Pues lo voy a revisar porque no... Ni siquiera llegué a revisar qué era lo que tenían. Una cuerda. Eso me lo puedo sacar. Lo que tal vez podría guardar dentro de esta caja es... ¿Esto? ¿Qué es esto? Label Maker. Ah, puedo etiquetar cosas. No cabe nada. O sea, estoy... Dentro de lo lleno. Esto me sirve. Pero podría guardar tal vez... No me conviene guardar eso así. Porque se acumulan. Se apilan. Entonces no... Refang in Axe. Screw de Axe. Voy a guardar el screw de Axe yo creo. ¿Y el botiquín qué hace? Ya, esto lo que hace es mejorar el posicionamiento. Entonces lo voy a botar acá porque no creo que se pierda ni nada. Voy a guardar la partida porque... Ya... Tenemos más cosas que antes. Les boté un montón de cosas que... Podrían servir. Pero... Me voy a llevar esto porque... Lo necesito llevar. Tengo los cocos. Ahora no tengo un martillo. Así que esta la voy a botar. Porque no... Por ahora no la necesito. Necesito... Tampoco necesito... Tampoco necesito... Refang in Axe. Tampoco necesito... Llevar... Les voy a botar también esto. Voy a botar... A ver... Voy a botar... Screw de Axe. Ahora la voy a botar acá. De acá adentro voy a ver... Qué es lo que puedo llevar. Y dejar botar en el suelo. La verdad que... Me interesa llevarme las vacías. No me interesa... No me interesa como... Llevarme cosas si es que voy a viajar. Como para tratar las heridas. De aquí... Llevaría solamente la Axe. La Hacha. Eso es como para... Comer. Lo estoy llevando estos cocos. Esto es para el techo. Que tampoco lo voy a llevar. El cuchillo tampoco lo voy a llevar. Prácticamente voy a llevar eso. Pero sí me voy a llevar... Me voy a llevar esa caja. Y esa caja. ¿Ok? Entonces tengo dos cajas... Con mayor espacio. No tengo el martillo. No tengo nada. Voy a dejar esa piedra ahí... Porque no me sirve de nada... Llevármela todavía. Voy a guardar... Porque... No quiero estropear lo que tengo. Quiero ver cuánto agua... Uf... Estoy bajo de agua... Así que voy a... Pegarle este coco. Cargarlo... Conmigo... Voy a pegarle a este coco. Cargarlo. Pegarle a este coco. Cargarlo. Y eso... Me debería de dar líquido. Son cocos normales. Entonces sí me dio bastante agua... De... Tal vez debería sacar un coco más... Y irme con el agua llena. Ahora... No sé cuántos cocos quedan. Deben quedar pocos cocos. No deben quedar muchos. La vez pasada me dio un martillo, chicos. Y eso es como... Ya, pero si... Si escalo... Ah, ok. Como escalo puedo bajar. Para saber. Porque en realidad no... No... No sé. Yo la verdad que no sabía cómo bajar. Y me tiré la última vez. Así que no quiero lo mismo. Ya, no puedo girar. No puedo girar. O sea... Tendría que subirme por otro lado. Así que voy a subirme a este que está acá. No sé qué tan rápido baja. Baja el agua, la verdad. ¿Qué tan rápido bajará el agua? No sé. Pero aquí no puedo ver el reloj. Voy a bajar. Ya. Veamos qué tan rápido baja el agua. Aún no baja. Así que estamos bien. Eh... Uh, me pasé el tiempo ya. Voy a agarrar este coco. ¿Cómo lo voy a tomar? Y lo voy a llevar a la superficie que tenemos por allá. Creo que la comida es una de las cosas más fáciles de conseguir. No... Tengo demasiados cocos. O sea, ni siquiera es que necesite cocos en este momento. Solo necesito cajas. Eh... Y un par de cocos. Más que eso no. Así que chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Ya saben. Suscríbanse. Dejen like. Comenten en el próximo video. Compartan el canal. Y apreten la campana. Lo voy a acudir.